Con el objetivo de escuchar alternativas de organización que garanticen el desarrollo integral y la protección ambiental de la comunidad Canaimo, los ministros Aloa Núñez, Víctor Cano, Ernesto Villegas y Erick Rangel sostuvieron una asamblea con habitantes de la comunidad con la intención de orientar el desarrollo autosustentable y productivo en el sector. Organizar a esas personas que dijeron que quieren practicar la minería en ese bloque, le damos el bloque, ¿verdad? Y entonces así podemos avanzar. Pero yo quiero esto dejar bien claro porque es la única forma de que nosotros podamos tener acciones concretas y podamos tener acciones que podamos proteger nosotros al parque, que es lo que queremos. El gobierno buleareano está dispuesto, si ustedes se organizan, como pueblo Pemón, que quiera hacer la actividad de minería, asignarles ese bloque para el desarrollo minero de manera sustentable, de manera ecológica, con tecnologías que tengan menor impacto en el ambiente. Destacaron que trabajarán de la mano del Poder Popular para fortalecer los proyectos turísticos en el Parque Nacional Canaima, además de proponer alternativas que erradiquen la minería ilegal. Decirles, vamos a organizarnos y vamos a practicar también el motor forestal. Aquí está el gobierno buleareano dando soluciones. Aseveraron que desde el Gobierno Nacional se duplicarán los esfuerzos para atenderlos de manera continua a través de los diferentes programas sociales que lleva a cabo el presidente Nicolás Maduro.